El sentimiento y el sabor, tu grupo Los Ángeles Sonideros Y con mucho amor para ti, Adelaida García, la tremenda en el Bronx Nueva York Como el sol de cada día, tu iluminas mi vida Es la magia en tu mirar, la que me hace suspirar Mi ilusión, mi fantasía, eres pan de cada día El soñarte, el desear, un día poderte abrazar Y aunque sé que no estoy a tu lado, tu serás bien con amor Como el sol de cada día, tu iluminas mi vida Es la magia en tu mirar, la que me hace suspirar Mi ilusión, mi fantasía, eres pan de cada día El soñarte, el desear, un día poderte abrazar Y aunque sé que no estoy a tu lado, tu serás bien con amor Eres tú, la que mi alma hace suspirar Eres tú, mi alegría y mi felicidad Eres tú, la mujer con la que quiero estar Eres luz, que alumbra mi oscuridad Eres tú, en mi mundo, mi ángel guardia Serás tú, a quien amé una eternidad Eres luz, que alumbra mi oscuridad Eres tú, la que mi alma hace suspirar Eres tú, mi alegría y mi felicidad Eres tú, la mujer con la que quiero estar Eres luz, que alumbra mi oscuridad Eres tú, en mi mundo, mi ángel guardia Serás tú, a quien amé una eternidad Eres luz, que alumbra mi oscuridad